...que son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Vendrán a pelo a los conciertos, solo guarras Prepara el barman en la barra y ronavana Noche de farra, mezcla de farla y faldas Silla lo fresco, putas entre nata montada Niña mueve lo que yo voy fresco Yo reviento mi gado como este estilazo que tengo La mierda está montada, get the fuck up, beta el track Ni se ir más, vomita si este se escampa No hay más que privar y agonizar y echarla Me la maman esos ídolos de los que tanto hablas Trapean con cara de malo y aún no tienen barba Intentan acercarse pero les prohíben la entrada ¿Quieres un ver sus canes, Solis? Deja que los guarda Ten pajas en su casa con la mafia tramontana Los miro como a Urkel, tienen tetón y montana Si flipan en el micro luego no tienen cojones Aquí vienen del duque y son tan rajas como zores Dame de beber compadre que la noche es larga Tú mueves los pies morena y el jardín lo parta Sueño con cantar, levantar esta carpa Dame de beber, Solis baby de unos cubatas Sin hielos pa' mi pampero me da igual que el cielo exista Me encanta ver a zorras tan cachondas por la pista Esperando ver caer la noche deja que las rima No te quiero un hasta luego viendo siempre un nuevo día Mi familia siempre en mente de un sobresaliente A la hora de encajar las líneas coge el agua fuerte Cane y Solis, Solis y Canes siempre Con Jarden a los mandos 935 ya vuelve Vuelven pa' brindar con el cóctel más caro Yo no me creo nada, está en lo alto Cane y Solis, Solis y Canes siempre Con Jarden a los mandos 935 ya vuelve Vuelven pa' brindar con el cóctel más caro Yo no me creo nada, está en lo alto Sácame los vasos, échame los hielos Vuelco un chorro largo que suba hasta el cielo Mira por mis huevos que mi grupo brinda por la euforia Que transforma cualquier feto del local en la longoria Eres una copia mal hecha como celebrities El andaluz inculto que me ten en los realities Lo dije en 2004, ya saben lo que hay Quieren llegar muy alto pero caen como es pan aire En libertad con cara malo al estilo de Juana Chao Se estorbas como Alonso, mejor échate pa' un lado Con un cóctel Molotov preparados pa'l asalto Reclamo el título, es tan ridículo Tu álbum es nefasto, me cago en su factor Yo les dejo entre cristales descalzos Es cargador, como follar tu coño Abortar el hijo, saltar de un puente lo alto Tengo ese frescor, como un polo en verano Sin imitación Quemo tu abrigo de visón, yo aviso payasón Son flow, sin toni son, más jodidos que el manson Con el flow de Marilyn, en este compacto Yo causo aplauso, solo vómitos y gastos Soy el rap en este barrio, entiendes? La selva es mi reino El soto es mi negocio, vuestras novias son mi premio Soy más grande que cualquier imperio Ten con vuestro reconocimiento Mi oficio es quemar neuronas a 90 grados Olvido vuestro talento disuelto en cada trago Cane y Solis Solis y Cane, siempre Con Harden a los mandos, 935 ya vuelve Vuelven pa' brindar con el cóctel más caro Yo no me creo nada, está en lo alto Cane y Solis Solis y Cane, siempre Con Harden a los mandos, 935 ya vuelve Vuelven pa' brindar con el cóctel más caro Yo no me creo nada, está en lo alto Gracias Y es que tengo tantas cosas que decirte y no diré ninguna Si a cada puta le llega a su chulo y la convierto en puta nula Mi visión del rap, tú no tienes ni idea 935 se crió en bancos y acera A mí tu rap friki no me produce sentimiento alguno Es ir de chulo, esto es respeto A cada boca le llega a su freno a tiempo Lo triste es que no valéis Hablar de mí, si esto os hará sentir más fuerte Yo tengo a mi familia y tú dime de quién dependes Si es en este barrio cada uno sabe que se merece El Soto, Calaña, mi clica, mi gente El Harden lo produce en un local que no conoce el sol No, puedes fiarte en quien no seas tú No, intentes competir aquí Porque, chico, aquí no sé Te va a permitir El can es un flipado, es un soberbio y es un mierda Pero cuando paso por tu lado nadie quiere guerra Y así andáis, toda la vida con mentiras Zorras como tú, conozco mil, mejor te guías Esta es mi vida, tú puedes llamarlo Gala Vosotros mucho habláis, luego yo lleno la sala Vosotros que grabáis, yo grabo mi vida mala Vosotros de quién habláis, de mi grupo por la espalda Si mi grupo es mítico, los no way son los apóstoles El Soto que va chico no le debe nada a Móstoles Puedes creer a este desalmado de veras Nada ha cambiado, sigo siendo el niño que enamora Camareras, mi estilo crece pero mi alma no Sección 7 es el puñal con el que rafa el sol Es el cristal con el que me ando siempre al filo Vivo de mi enfermedad como Quentin Tarantino Soy la rabia contenida del pueblo palestino El can es solo es magia y se mantiene siempre fino No sigo tus coordenadas, no sigo tu pergamino Hablo sobre hadas porque indican mi camino Joder, ya no puedo más, mamá Déjame drogarme, tranquilo con mis panas Que estoy hasta la polla, ya, eh Yo no me creo, no me creo nada Ya no puedo más, mamá Déjame drogarme, tranquilo con mis panas Que estoy hasta la polla, ya, eh Yo no me creo, no me creo nada Que no sé cómo empezar porque solo al oírme día te tiemblan las piernas Espero que la fuerza me libre del mal que os engendra En verdad tu hierba y tu mierda solo aparentan Quizás vas muy mal de gas y apestas Yo bajo la persiana pero me siento vigilado En un rincón ya sin sol porque aquí amor todo está más desolado Ando drogado dando preguntas sin respuestas Suelto aquí la magia que guardo de emergencia Ir a tener vuestro CD que la mierda se seca Es diostensa, es sensacional su ofrenda Piensa que me la chupan tus royalties Si luego vinisteis a mi barrio y pillasteis Tú y a malos soberbia yo mantengo el carácter Después de encarar y verme de bruces a un cráter Aparte en mi barrio venden polen Si quieres ver más espera ver este catombe Yo son odiseas Jarden produce y os abduce con estas mareas Su rap sí que marea Veo pasar la vida y se me escapa de las manos Tallé mi nombre en aquel árbol Yo te da el temblor Pétala, altavoto y acogió Dicen que he cambiado Mala vida, récord, son pollas en boca Solo pa' chaparos Stop, tallaros, SHO y callaros Esto me lo planteo mejor igual hasta ahorrajo Pasan los años, ilusiones se evaporan Espera tu apura Que aquí se van a fumar chicas Talachustas, tú apunta Intenta juzgar a mi jerga junta La puta cima, mi firma inflama Si tu fama se infla De falos y cifras Anda recoge tu mierda de estilo inconsigna Yo practico el tiro al blanco El soto es simple Por los litros y bancos Charras intensas de camellos y narcos Es simplemente eso Niña, absorbe el veneno Y apaga mis ansias Mis análisis Transmiten nostalgia Es pura elegancia Yo aspiro el humo al pulmón Y creo galaxias Sin fantasiar Sin fantasiar No se han nombrado la luz de la luna Sin fantasiar Si te quedes en cuenta Gracias.